Bien, bueno, estamos con más protagonistas de este concurso del locro. ¿Cómo están? Hola, hola, mi nombre es Magdalena. Magdalena. Jonathan. Bueno, Magdalena y Jonathan, ¿a quién la representan? Nosotros, de familia. Ah, familia. Yo soy la mamá de ella. Ah, bueno, bien. Comentanos la preparación, ¿cómo viene? Bien, empezamos temprano. Ayer, anoche preparamos algo, lo que era de picar la carne, todo. Y ahora empezamos temprano, a las 7 de la mañana, a picar. Así que, bueno, y terminamos justo a tiempo. Nos pidieron para las 2 y media, lo teníamos. Y, bueno, no nos quedó nada. No nos quedó nada. Nada, nada. Bueno, muy bien. ¿El jurado qué les dijo? Que estaba muy bueno, así que vamos a esperar el veredicto. Ahí lo están llamando. Sí. Mucha suerte. Gracias. Todos los cocineros, participantes del concurso del locro, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿De dónde, amigo, usted? De acá, de Piedras Blancas. De Piedras Blancas. Lo tengo visto, lo tengo visto en el fútbol. Sí. Seguramente. Representamos acá al Centro Adultos Mayores. Estamos en representación de ellos. Bueno, ¿a qué hora vinieron tempranito? 7 y media empezamos nosotros. ¿7 y media? Sí. Bueno, ¿ingredientes qué lleva? Sí, bueno, huesitos de chancho, huesitos de chancho, papas, de bolsas, todo lo que sea, un locro, más o menos, casi todo lo mismo. ¿Siempre hacen locro en casa? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué animaron a, dijeron cómo nos vamos a animar a hacer un locro? Sí, siempre siempre. Sí, pues yo ya estaba en otros, acá, en otros locros anteriores. Ah, ¿y cómo te ha ido? Bien, bien, me hacía bien. A ver, vamos a degustar este. Ah, bueno, bueno. ¿Tiene buen chorizo? A ver, chorizo. Lo vamos a probar. Mmm. Es el más rico. Hay algunos que están más sequitos. Sí, 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 hay para todos los gustos. Viste que todos nos lo hacemos diferente, nos lo hacemos iguales. Está riquísimo. La pimienta, la sal, a punto, todo. Sí, sí, por eso. Eso es más fácil agregarle después porque no comen todo igual. Y hay que cuidar la salud. Sí, por supuesto. Bueno, riquísimo el sabor, está riquísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Y expectativas? Sí, estamos ahí esperando. Estamos esperando. Sí, ahí vamos a esperar a ver qué dicen. Ahí hay muchas. Lo que saben son los jurados. Bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias, muchas gracias. Que tengan un buen día. ¿Cómo les va, amigo? Buen día. Bien, buen día. Buen día. Acá estamos. Bueno, ¿su nombre? Jorge Fai y mi hija Priscila. Jorge y Priscila. Bueno, ¿de dónde son? De Paraná. De Paraná. Bueno, ¿qué tal la fiesta? ¿Qué tal la fiesta? ¿Cómo está la participación? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Empezó temprano. Fuimos adecuando todos los ingredientes para hacerlo loco. Y ha salido bastante bien porque nos quedamos sin nada. Ah, la gente lo eligió. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, comentarnos la preparación. Bien, papi. La preparación. Bueno, te digo que lo primero que se echa es el chancho, porque es la parte más dura. Ajá. Después se echa con un poquito de verdura para que eso vaya dando el espesor. ¿Entendés? Y después se va agregando los otros ingredientes, como la carne y después el maíz. Pero todo lleva su tiempo relativamente. Y sale así. Hay otros que lo hacen... Mostrámelo, mostrámelo en la cámara. Ahí está, ¿verdad? Ahí. Ajá. Que lo hacen con tipo sopa, agua. ¿A vos te gusta más espeso? Más espeso. Más espeso. No se tiene aljurado. ¿Mucho chancho? Tiene chancho, tiene chancho. ¿De vaca? Más carne de vaca tiene. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y las especies? Sal, pimienta. Todo, todo. ¿A gusto? Todo, todo, todo. Orégano, sal, pimienta. ¿Y qué le da el toque de sabor al locro? Y la pimienta. ¿La pimienta? La pimienta. ¿Blanca o negra? La blanca, la blanca, la blanca. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿y expectativas? Es la primera vez. Participar. Es la primera vez, es la primera vez. Otro año hemos venido, pero comensales. Hoy nos tocó participar y bueno. ¿Qué tal te pareció la fiesta? Linda, hermosa, 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 hermosa. Bueno, mucha suerte. Gracias, gracias igualmente. Seguimos aquí en Piedras Blancas, donde se está llevando a cabo la gran fiesta del locro, el concurso del locro. Bueno, ante todo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien. ¿De dónde son ustedes? Nosotros acá en la localidad de Piedras Blancas. ¿Piedras Blancas? Tres de Piedras Blancas, sí, señor. Bueno, ¿qué tal la fiesta? ¿Qué les pareció la fiesta? Muy linda, la verdad que muy linda. Muy buena organización. Todo lindo, una organización muy linda. La verdad que, como vos verás, está repleto y estamos pasando bien. Bueno, ¿qué tal el locro que hicieron hoy? Creo que salió bien. La verdad que es la primera vez que participamos. ¿Cucharadita? Acá una cucharadita. ¿Está frío acá, Pato? Un poquito más caliente. Un poquito caliente. Un poquito más. Bueno, a ver, ¿cuál es la receta? Y mirá, nosotros usamos todo lo que es verdura, como era zapallo, calabaza, papa, zanahoria, cebolla, cebolla verdeo, morrón. Y bueno, ¿viste? Cada uno tiene su forma de hacer. Nosotros, por ejemplo, freímos todo, hacemos una salsa aparte. Y hervimos aparte lo que es el maíz pisado y toda la carne. Lo que es cerdo, chorizo y carne que le echamos. En este le echamos lo que es cuchero, agujas y esas cosas. Bueno, ¿y esto lo hacen en familia siempre? Es la primera vez que estamos participando. Ah, sí, pero bueno, ¿en familia? Sí, mayormente los grupos que se han formado. ¿Tienen de familia? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué expectativa tienen? No, creo que, no sé, lo primero es presentar un plato y que la gente nos elija y se sirva. Parece que no quedó nada y parece que gustó. Ah, bueno, tú vas a hacer pasión. Después veremos. Bueno, felicitaciones. Gracias. Vamos a degustarlo un poquito. ¿Y por qué se come dentro de la calabaza? ¿Qué es una presentación? Bueno, nosotros, por ejemplo, los hamburgues le pusimos zapallo, calabaza. Hay gente que no le pone, no le pone batata, no le pone... Yo, por ejemplo, elegí en el zapallo por el tema de que le eché zapallo y calabaza. Hay personas que no le echan. ¿Es por lo dulce o qué? Por lo dulce porque también se espesa mucho. Ah, también. Sí, así que, bueno, yo a mi gusto lo hago con calabaza y zapallo. Y zapallo. Está riquísimo. Bueno, muchas gracias.